Música Estamos en Arucas, en la calle La Cerera, era en Extra Radio, hoy día es una calle céntrica, estamos en la fábrica La Isleña, en la casa que está adjunta a la casa familiar de mis antepasados. La madre o el padre de esta empresa es un molino de ocio que monta a mi tatarabuelo. El primer registro oficial como marca se hace en 1890 por su hijo, mi bisabuelo Gabriel Mejías, que realmente es el fundador de lo que es la industria. Y desde ese momento hasta hoy ha estado en manos familiares 100% del capital. Hasta este momento, hasta hoy aquí ahora. De Juan Mejías, Gabriel Mejías, Gabriel Mejías, Andrés Mejías, Gabriel Mejías, Andrés Mejías, y lo que venga. Música El trabajo efectivo real hacen 43 personas con él, más 5 personas en Tenerife en La Candelaria. Quería ser diplomático, pero era bajo, era gordo. En el año 86, mi hermano muere muy joven, pues yo estaba por aquí, sin grandes expectativas empresariales. Me hago cargo del asunto. Curiosamente, cuando uno no, o sea, no es tu primera vocación, ni es tu, pones muchísimo más empeño. Pero te llegas a enamorar del trabajo. En la empresa familiar hay, podemos tener esa tendencia a sentirnos fusionados con el trabajo que hacemos. Pero no cambio esto por nada, ¿eh? Llevo desde el 86 hasta hoy, son infinitos años que se me han pasado en un vuelo, vamos, nada. Yo he aprendido muchísimo, he aprendido a tratar a la gente. Decir si mereces o no mereces reconocimiento, agradece profundamente los reconocimientos. Se merece muchísimo más reconocimiento que este, pero por supuesto que este también. Lo sentimos muy cercano, es que es muy humano, es una persona que, la verdad que no pondría yo la palabra jefe con don Andrés. Es una persona que deposita muchísima confianza en nosotros y eso, quieras o no, esa confianza te permite que pongas más ilusión, pongas más empeño, porque quieres demostrar y aparte que deja ser, o sea, un lujo, tenerlo tan cerca estos últimos años. No sé, yo creo que no tengo muchas virtudes, pero si tengo una, es que tengo un muy buen humor, que es genético y que no puedo controlar. Dos, un defecto gordo, que soy demasiado imaginativo y tengo que frenarme. Tengo que decir más cosas, que soy bajito y gordo, ya lo dije. Tenemos un equipo de personas magníficos, pero magníficos, y la gente tiene interés y a veces hasta entusiasmo. Hemos sido constantes y pertinaces. A mis sobrinos mayores les digo, esto no es una herencia, es un legado. A los antepasados, gracias. A los que vengan, ojo y ánimo. A los que vengan. A los que vengan. A los que vengan. Gracias por ver el video